Lo último fuerte que se hizo de colocar drogas a un ciudadano, lo hicieron en Moca. Y lo hicieron con aquel famoso líder popular, Juan Guanchi Comprés. Le colocaron drogas en su vehículo y Guancho se salvó por un pelito, por una cámara callejera que había grabado lo que estaba pasando cuando la policía de Moca lo detuvo. Y resultó que el oficial, el coronel del pueblo, fue quien le puso droga a Guancho. Y Guancho hizo todo lo que se debió hacer. Y si los mocanos no hubiésemos andado rápido sabiendo la tesitura de este joven líder comunitario, Guancho fácilmente iba a pasar 30 años en la cárcel. Cuando Adrián me baja el guión para el día de hoy, al final me dice, hay que hablar sobre el asunto de la droga a los inocentes que se está poniendo en el país. Rápidamente me puse a investigar y me he topado en el YouTube con una cantidad enorme de videos de jóvenes que están detenidos que ellos alegan que le colocaron drogas. Que le colocaron drogas. Es una práctica vieja. En el informe que hemos evaluado para esta noche, para este cierre, dice Continúa en crecimiento la lista de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que se han visto involucrados en la colocación de narcóticos a ciudadanos inocentes con la finalidad de adjudicarles actos delictivos o chantajearlos a cambio de dinero. Decenas de futuros dañados, traumas e incluso agresiones físicas involucran los allanamientos llevados a cabo por las autoridades. El más reciente caso que estalló hace solo tres días ha ocasionado un revuelo a través de las redes sociales luego de que seguridad de una barbería en Villabásquez captaron el momento exacto en el que agentes de la institución antinarcóticos acceden al establecimiento comercial y sin mediar palabras simulan una revisión hasta que logran colocar en el lugar diversas bolsas con sustancias ilícitas. La acción llevó a la suspensión temporal de los cuatro agentes involucrados a la fiscal Lisette Núñez, quien se presentó al lugar en tiempo récord. Ahora todos están bajo investigación y en caso de comprobarse el contenido de la grabación los responsables deberán enfrentar a la justicia y obedecer penas que pueden llegar hasta los 20 años de privación de libertad. Pero esta no es la primera vez que grabaciones de cámaras de seguridad o con celulares captan las escalaufriantes escenas donde agentes colocan drogas o que irrumpen de manera inapropiada viviendas con la misma finalidad. Las denuncias de atropellos cometidos por las autoridades llegaron incluso a oídos de organizaciones internacionales. La Organización Internacional de los Derechos Humanos o IDH denunció el 17 de abril del presente año que agentes de la DNCD supuestamente colocan drogas a jóvenes de los alcarrizos que se dedican a estudiar y trabajar situación que afecta a su desarrollo personal y los lleva a la delincuencia. Anda mal la República Dominicana y anda mal de pies a cabeza anda mal en el palacio anda mal en las iglesias anda mal en lo profesional anda mal en lo cultural anda mal en la diplomacia anda mal en la educación anda mal en la familia anda mal en la justicia y anda muy pero muy mal en los legislativos. es un barco a la deriva es una situación desesperante donde en un país sin ley todo el mundo se cree jefe todo el mundo se cree con el poder de hacerle daño a cualquiera y eso no puede seguir así Danilo sabiendo que no vuelve ha lanzado la patria por la borda y ahora lo que anda buscando es cámara para tratar de hacer el tiempo que le queda está jugando al tiempo y así se inventan cosas como pasó con el caso de Bech que lo que están de verdad embarrado en este asunto no están presos y lo que no tienen que estar están pasando la de Caín y todo por una justicia mostrenca por una justicia sin visión por una justicia ciega y por una justicia maniatada y la culpa de todo lo que está pasando en la República Dominicana la tiene Leónel Fernández que creó esos monstruos que nos están llegando todavía y cada día es peor cada día es peor todos sabemos los que estamos teniendo en el periodismo de investigación que ya quedamos muy poco y los que no quieren se están muriendo el caso de Isidro pero todos sabemos los que estamos en el periodismo de investigación sabemos que hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas incluso hasta el extremo que los generales dudan de los generales los generales dudan de los generales y los millonarios que manejan cúpulas militares también le están pidiendo a los hombres de ellos que se cuiden que no hablen con nadie que se mantengan cerrados que no le tengan confianza a nadie cuando un país llega a ese extremo que usted le tiene miedo a todo entonces no se puede avanzar esta muchacha esta jueza en este caso de 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 la barbería no es la primera vez que cometía ese ese desafuero contra infelices no era la primera vez lo que te indica que es una asociación de malhechores amparado por la justicia saturno va a decir que una mujer joven la fiscal Lisette Núñez joven eche por la borda su carrera todo por dinero que vayan a aliciar a una serie de jóvenes solamente para hacer daño y que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer que el procurador general de la república sea la peor mojiganga que tiene la república dominicana después del presidente de la república entonces así no se camina un país no puede crecer y se asustan de todo cuando Ramfis Trujillo dice mano dura con disciplina ellos saben que es mano dura con disciplina y se puede aplicar la disciplina porque el dominicano no es agresivo porque el dominicano lo que necesita es tranquilidad porque el dominicano necesita que se le respete porque el dominicano necesita que las autoridades asuman su rol amparado en lo que le ordena la ley pero no es legal el presidente no es legal el procurador no es legal la justicia toda no es legal la milicia no es legal la justa central electoral no es legal la medicina entonces el país es una especie de cascarón con gengen dentro y el gengen es un jodido pájaro que todo lo que toca lo destruye son polillas puras polillas lo que le ha tocado a la república dominicana estos muchachos están trabajando tranquilamente están haciendo lo que saben hacer trabajar y vienen y se les tiran ahí la policía por un lado y los delincuentes por otro observen ustedes el comportamiento el vestuario el estilo de estos jodidos policía entonces si el país no puede crecer creando odios sobre odios llenando de resentimiento el país produciendo vainas para hacerse ricos antes de lo que la lógica indica se hace urgente se hace necesario una profilaxis en las fuerzas armadas se hace obligatorio o mandatorio una profilaxis de la A a la Z a la policía y a la judicatura pero para eso tiene que haber un cambio radical de golpe y porrazo un cambio real y para poder producir un cambio real hay que producir entiéndanlo de una vez y por todas hay que producir un voto de castigo no quieren que se den las elecciones para el voto en el exterior porque el voto del exterior lleva a millón y medio de votantes y Danilo tiene dos millones de haitianos con cédulas y apellidos dominicanos que van a suplantar el voto del exterior nosotros tenemos que entender que de la única manera que pueda haber un cambio y ahí estoy acorde con la postura de Ranfis Trujillo manos duras con disciplina manos duras con disciplina pero para que eso se dé tiene que haber un voto de castigo no quedarse en la casa no comenzar a polemizar usted no tiene que discutir con nadie el voto es secreto usted va llega temprano a su mesa electoral emite su voto y se va tranquilo a su casa y a las 6 de la tarde a las 8 de la noche que adiós que reparta suerte pero tenemos que prepararnos a producir un voto real de castigo un voto de conciencia si no salimos de la lacra que satura a la patria vamos a perderlo todo de hecho el país se perdió el país se lo hipotecaron y lo hemos perdido lo único que nos queda es un cambio de rostro un cambio de lo viejo por lo nuevo pero lo nuevo real no lo nuevo como Gonzalo Castillo que es viejo mañoso cómplice triturador porque allá nos puede seguir sucediendo lo que pasó con la llegada del PLD y lo vimos con Juancito de los Santos todo ese vicio de bancas de apuestas lo llevó el PLD a través del compadre que le dieron tres días de duelo mientras otros con más valor que él el caso de Claudio Camaño el caso de 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 Germán Pérez el caso de Sonia Silvestre de Freddy Veras Goico de Jackie Núñez del Risco que lo que no le dieron nada tiene que haber conciencia tienen que despertar tienen que producir un cambio real un voto de castigo y el voto de castigo es el único que nos va a permitir salvar el país para renegociar con los acreedores a los que se le debe pagos blandos y a distancia porque estos bandidos aún viéndose como están perdidos y acorralados siguen cogiendo dinero prestado y guardando dinero debajo de la tierra haciendo cajas de hierro para guardar el dinero debajo de la cama en las fincas dentro de las paredes de los edificios que han hecho guardando amasando fortuna fortuna que este el pueblo entonces el pueblo usted usted que me escucha no es que se sienta que Bolívar que que bueno que el programa a mí no me interesa que usted me diga que el programa es bueno lo que me interesa que usted lea que usted se nutra que usted investigue y que el día del voto usted salga a votar un voto de castigo un voto real de castigo te vas porque no sirve te saco porque no me da frutos te saco porque traicionaste te vas porque la patria necesita realmente sangre nueva yo felicito a toda la gente del grupo de Ramfis Trujillo porque desde que nosotros hablamos de Ramfis al día de hoy hay que ver lo que está pasando la gente escribiendo la gente pasando el mensaje que se habló de Ramfis con los documentos que presentamos aquí o sea son hormigas trabajo de hormigas trabajo de equipo y eso es lo que el país necesita los que tienen un poco más de conocimiento convencer a los ignorantes y demostrarle por qué hay que cambiar olvídense del jodido pica pollo y de los 500 pesos y del pota de romo si siguen en esa línea en 5 años lo perdieron todo porque el dominicano de ultramar se cansó de mandar el dominicano de ultramar se cansó de llamar el dominicano de ultramar se cansó de ir al país porque está harto extremadamente harto de un pueblo indolente que lo están picando con cuchillito de palo en una tabla de picar y no quiere despertar el momento indica conciencia la hora ordena paciencia tacto prudencia y reflexión hay que cambiar de barco porque el que está se hundió y hay que quemarlo y de la única manera que lo vamos a quemar es educando y llamando a un voto de castigo en el 2020 este proyecto es lunes miércoles y viernes a las 9 y 30 de la noche de 9.30 a 10.30 salimos por youtube facebook instagram twitter martillo y clavo punto com esta producción está amparada en la federación internacional de periodistas digitales y en eco news agency incorporadas ambas en los estados unidos de américa bajo las leyes de la ciudad de nueva york gracias a todos y no se olviden se llama la patria no por grande sino por buena dios con todos buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.